Música El pasado lunes 9 de septiembre, la banda de Trash Pula Sangre presentó su disco debut, No Te Dejes Dominar. Lo hicieron en Sala Cita Rosa, en un hecho bastante atípico, con entrada totalmente gratis. El disco fue grabado en Estudio Sondor, y también editado por el mismo sello. Cubrimos todo el evento, y por supuesto, luego de mismo, la palabra de la música. Música Música Con los años que no fuera, ya no pudo trabajar. Música 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 Con el que vamos a seguir se llama Nacidos para Morir. Y dice más o menos así. Nacidos para Morir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!